Pues como su nombre lo dice, es un homenaje a mis maestros, es un tributo a ellos. Tú puedes ver la influencia de todos, o sea, mi genética, por llamarlo así. Yo no soy hija de Proveta, yo tengo mis padres y mis padres en el arte. Entonces toda esa genética está en las obras que están firmadas por mí. Tú puedes ver algunos ejemplos de obras donde nos atrevimos a firmar juntos, en el caso de Mario Orozco Rivera y una servidorada. Como en un momento dado, todas esas influencias se pueden hacer después una firma única, que es el Solosco. ¡Gracias! ¡Gracias!